Quiero decirles que muy bien estamos 14% arriba del año pasado, mes con mes hemos crecido con respecto al año pasado. En el aeropuerto estamos dispuestos a apoyar a las líneas aéreas porque lo que queremos es que vengan más líneas aéreas a Yucatán. Sería muy importante no sólo para el aeropuerto sino también para los vuelos que se pueden generar en el aeropuerto y desde luego también para la ciudad porque estaría desde luego pilotos, sobrecargos, etc.